Archivos Miedo El misterio de los niños desaparecidos en el humo Secuestro, asesinato o muerte El caso que te contaremos a continuación todavía sigue siendo hoy un misterio sin resolver Todo comenzó en el otoño de 1945 La familia Soder vivía tranquilamente en el pueblo de Fayette, estado de Virginia Oriental, Estados Unidos La familia estaba conformada por los padres y 10 hijos Ellos eran italianos y habían llegado a Estados Unidos escapando la dictadura que vivía Italia en esa época La familia tenía dinero y se sentían felices Pero un día, un hombre apareció en la propiedad de los Soder Y les advirtió de que su instalación eléctrica provocaría un accidente algún día Sin embargo, el buen estado de la instalación eléctrica había sido certificado por las autoridades Por tal motivo los Soder no se preocuparon por la advertencia Pero a los pocos días después de esto Un vendedor se acercó a la casa para venderles un seguro de vida a la familia Pero extrañamente la venta terminó en pelea Esto después de hablar de la dictadura de Mussolini en Italia Y es así que el vendedor se fue de la casa de los Soder Gritando y amenazando cosas Y lo último de esto fue Tu maldita casa se va a quemar y tus hijos van a desaparecer Vas a pagar por todos los comentarios asquerosos que has hecho sobre Mussolini Y es que George, el padre de familia Era abiertamente antifascista y anti-Mussolini Y frecuentemente tenían discusiones con la comunidad italiana del pequeño pueblo donde vivían Aún así, todo parecía normal y en paz Hasta que días antes de las vacaciones de Navidad Los niños se dieron cuenta Que eran observados por un hombre dentro de un coche Sin embargo, la familia se sentía tan respetada Y tan poco amenazada Que no le da nada de importancia a este hecho El día antes de Navidad Todo parecía un cuento de hadas en la casa de los Soder Los regalos ya estaban bajo el árbol El cual estaba encendido en luces de colores Era tanta la alegría Que antes de irse a dormir George y Jenny, los padres Permiten a los pequeños abrir algunos regalos Se encontraban todos en la casa Solo faltaba el hijo mayor El cual estaba en un viaje por Europa Cuando el matrimonio Soder se fue a dormir Sus hijos se quedaron un rato más despiertos Jugando Pasada la medianoche El teléfono despertó a Jenny Al otro lado de la bocina Una voz desconocida de mujer Le pidió hablar con un hombre extraño Jenny no escucha nada más Solo copas brindando Y es entonces que la mujer se ríe de forma rara Y cuelga Jenny ve la luz del salón encendida Pero sus hijos ya no están Jenny piensa que se fueron a dormir Aunque algo llama su atención Las cortinas de las ventanas estaban abiertas Al igual que la cerradura de la puerta principal Jenny no se preocupa Y se va a descansar Pero justo cuando está volviendo a quedarse dormida Escucha un fuerte impacto en el techo Y luego oye algo que cae rodando Jenny permanece despierta unos minutos Esperando que el ruido se repita Pero no se oye nada más Y se vuelve a quedar dormida Sin embargo Algo vuelve a despertarla una tercera vez Y esto es el humo de un incendio Que empieza a invadir la casa A partir de ese momento La vida de los Söder se convertirían en un infierno Y es que el matrimonio Sus tres hijos mayores Y el bebé Logran salir de la casa Pero los cinco hijos restantes no logran salir Y son declarados oficialmente muertos en el incendio El misterio está En que los restos de sus cuerpos Nunca llegaron a aparecer Entre los escombros Las autoridades declaran que el incendio Se produjo por una falla eléctrica Sin embargo Esto no concuerda ya con los sobrevivientes del incendio Ya que ellos vieron las luces del árbol de navidad Encendidas En medio de las llamas Y si hubiera habido un corto eléctrico No hubiera habido ninguna luz en la casa Y es por eso que a partir de ese momento La familia cree que había habido un secuestro Según esa teoría Alguien habría raptado a los niños Pero las autoridades no lo creen Y deciden cerrar el caso Y por eso la familia contrata a un detective privado Para investigar Mientras tanto Varias personas aseguran haber visto a los niños Días después del incendio Con hombres y mujeres que hablaban en italiano George El padre de familia Se obsesiona Y recorre el país buscando a sus hijos Pero nada Nunca encuentra nada El tiempo pasa Primero meses Después años Y todo indica que realmente los niños murieron en el incendio Pero después de 23 años Llega una carta misteriosa La cual no dice quién la envía Y esta carta está destinada a Jenny Y dentro de ella Solo hay una foto La foto muestra a un joven de cabello y ojos oscuros Y en el reverso de la foto Aparece un mensaje Del que solo se alcanza a entender El nombre de uno de los hijos desaparecidos Y es que la carta dice así Luis Soder Quiero al hermano Frankie Los chicos y Lil A 90132 Los Soder no descifran el mensaje Y contratan a un detective que se marche a investigar Pero nunca más vuelve Es entonces que George Muere un año después Y Jenny Renta una valla publicitaria Donde ofrece una recompensa de 10 mil dólares A quien puede ayudar a la familia A descubrir si sus hijos murieron O siguen vivos En el anuncio se logra ver Las fotos de los 5 niños Jenny Después de 30 años También muere Y con su muerte El anuncio también desaparece Según las autoridades Los niños Soder Fallecieron en el incendio Y los padres Incapaces de aceptarlo Inventaron la teoría del secuestro Pero los Soder Siempre aseguraron Que a sus hijos Los habían raptado Y luego habían prendido fuego a la casa Lanzando algún artefacto Contra el techo Pero si esta teoría Fuera cierta Que pasó con los niños Soder Además Tampoco se ha podido comprobar Que el hombre misterioso De la foto Fuera Luis Soder Y tampoco nunca se supo Quien había enviado la carta Lo que si se logró descubrir Es que el número escrito En el reverso de la carta Era el código postal De Palermo Sicilia Italia De 10 hermanos Quedaron 5 Y poco a poco Todos fueron muriendo Menos la pequeña Que cuando sus hermanos Desaparecieron Ella solo tenía 2 años Y ahora Es una anciana La cual se llama Silvia Silvia Todavía hoy busca a sus hermanos Esperando algún día Resolver el misterio De los niños Desaparecidos en el humo Todo lo que acabas de escuchar Es un caso 100% real ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que habrá pasado Con los niños? Si te gustó este video Dale like Compártelo Y suscríbete a Archivos Miedo Además te invitamos A conocer nuestro canal de horror Llamado El Monje del Terror Pero ten cuidado Sus videos Te pueden perturbar Por el momento Es todo familia Saludos misteriosos Y bendiciones oscuras Dedicamos este video a Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acaba el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!